La semana pasada un explosivo estalló en el exterior de la embajada estadounidense de la Paz. Dos soldados que la vigilaban resultaron heridos. Dos días después, un agente de la CIA en Bolivia Central nos proporcionó estas imágenes. Nuestros analistas han identificado al individuo de las fotos como Ricardo Ricky Sandoval, agente especial de la DEA, mi amigo. Sandoval ha pasado, pasó, los últimos seis años investigando la industria de la cocaína en el país. Suponemos que Sandoval era el objetivo de la explosión. Lo que no consiguió la bomba de la embajada se terminó de forma personal. Capturaron a Sandoval, lo torturaron y lo mataron. Luego se desprendieron del cadáver. Aún tenemos que recuperarlo. Nuestro objetivo es el grupo responsable de la bomba de la embajada y de la muerte del agente especial Sandoval. La mafia del tráfico de drogas conocida como el Cártel de Santa Blanca. Ayer no eran más que trazos. Hoy son narcoterroristas. Al principio el gobierno boliviano se enfrentó al Cártel Maginero. Crearon la Unidad, una fuerza especial boliviana. Pero el plan no se ha hecho. Miles de cadáveres después, los políticos, policías y periodistas se han convertido en especies de peligro de silencio. El gobierno boliviano se ha derrubado. Sin más opciones, el nuevo presidente hizo un trato con Santa Blanca. Si dejáis de matar a nuestra gente, haremos la vista correcta. Desde entonces, Santa Blanca ha convertido a Bolivia en el centro del tráfico de drogas en Sudamérica. Con sus amigos en México, también tienen la ruta despejada hacia Estados Unidos y Brasil. El único modo de detener a Santa Blanca para siempre es desmantelar. El Cártel está organizado en cuatro divisiones. Producción, contrabando, seguridad e influencia. Y por encima de todos se encuentra el jefe de los jefes. El auténtico líder. El sueño. El Cártel está organizado en el centro del tráfico de drogas.